Adiós al plástico en 2020, por lo menos en la Ciudad de México. El Pleno del Congreso de la Ciudad aprobó la iniciativa de ley para prohibir el uso de bolsas de plástico a partir de enero y a partir de 2021 la prohibición para utensilios desechables, platos, cubiertos, popotes, vasos, etc. El objetivo es reducir dramáticamente estos plásticos en beneficio del medio ambiente e incentivar el uso de materiales reciclables. Y para hablar de eso, esta mañana nos acompaña en este estudio Aldimir Torres Arenas. Él es presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, a quien doy la bienvenida. Buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Son los malos de la película? Tú decías, buenos contra malos, chayos contra fifís, todos contra el plástico. ¿Qué pasaría? Vamos a pensar que de repente hoy ya no hay plástico. O mañana o la semana que entra. ¿Qué pasaría? Imagínate, nos estamos preocupados por darte confort en tu carro, seguridad en el avión, limpieza en tu quirófano, comodidad en tu cama. Imagínate el mundo sin plástico. Estamos en cada sector donde está el ser humano y no todo es los productos de un solo uso, que es donde se enfoca el ataque. Va más allá de esto. Estamos en cualquier parte que tú te imaginas. Y el plástico es una bondad maravillosa, lo decía el activista Indy Sadguro. El que dure tanto es una bendición, nada más que está en lugares que no tiene que estar. A ver, tendemos a satanizar la herramienta por el mal uso que le damos. O sea, los teléfonos móviles no tienen la culpa de cómo los usamos y de que le prestemos más atención al teléfono móvil que a nuestra familia. La televisión en algún tiempo fue la caja idiota porque nos tenía metidos ahí. Pero el problema no era la televisión, el problema es cómo usábamos la televisión. Y así todo. Así podemos hablar de muchas cosas. La computadora, el coche, en fin. Con el plástico pasa lo mismo. Imagínate la escena que tú recurrentemente ves de la foca con la bolsa de plástico en el cuello o la tortuga con el popote en la nariz. La pregunta que hacemos siempre es, no de quién es la culpa, sino quién es el responsable. Hay tres entidades, la sociedad. El individuo que tiró el popote en la calle, llegó al río y, consecuentemente, al mar. O la autoridad que no gestionó un manejo eficiente de residuos y su recolección. O la persona industrial que lo fabricó y lo diseñó. ¿De quién es la responsabilidad, Alejandro? La respuesta es simple. De los tres. Eres parte del problema, eres parte de la solución. No es el... el plástico no es responsable, no es un ente que tenga acciones y que, en consecuencia, genere problemas. Es como lo usamos. Es como lo usas. O el mal uso que le des también. Usado responsablemente. Hemos exagerado. Cuando yo era niño, tú fabricabas productos para cubrir necesidades específicas. Hoy es al revés. Fabricas necesidades para cubrir ciertos productos, como el teléfono celular, que tienes que cambiarlo cada año, año y medio, si no te quedas atrás. El plástico pasa lo mismo. Hemos exagerado. Bueno, la tienda comercial quiere la bolsa más barata, más delgada, y, en consecuencia, para llevarte tres, dos leches, tienes que usar tres bolsas. Sí. Porque no la resiste. O que una caja de galletas tenga cinco capas de plástico. Hay ciertas razones en el problema. Pero, insisto, la industria no es la responsable. De las tres entidades que manejo, que es la sociedad, industria y gobierno, tenemos que trabajar los tres. Si alguien se sale, hay un problema. Imagínate que nos dejan solos al gobierno y a la industria y se sale la sociedad. Eso es tiranía absoluta. Imagínate que se queda afuera la autoridad y nos dejan solos a la industria y a la sociedad. Es anarquía completa. Y hoy, si tú dejas a un lado la industria y te quedas como sociedad y autoridad, se llama populismo. Y es lo que estamos viviendo, Alejandro. Es lo que estamos atravesando. Ok. Por lo pronto, ¿qué va a hacer la industria ante esta decisión de desaparecer, por ejemplo, las bolsas de los supermercados? Bueno, primero, estamos muy preocupados por la cuestión económica, la creación de los negativos después de muchos años, la contracción de muchas empresas, la desaparición de muchos empleos. Estamos preocupados por eso. Pero el mensaje que queremos dar siempre es que, a pesar de ello, entendemos que hay un problema que tenemos que... Tenemos mucha preocupación al respecto. Porque al igual que tú, que un ambientalista, que una autoridad, somos ciudadanos de a pie. Y nos preocupa lo que pasa en los mares, que de verdad es un problema muy serio. Y nosotros estamos enfocados. ¿Qué vamos a hacer después de sacar las lágrimas y pasar la depresión? Hay que ajustarse y tendremos que hacerlo. El problema que tenemos en la Ciudad de México es que el proyecto no está bien definido. Hablan de bolsas. Una bolsa de plasma, Alejandro, es una bolsa de plástico. Una bolsa de suero es una bolsa de plástico. Claro. Las bolsas para el jamón, para el queso en el supermercado, es una bolsa de plástico. Es todas las bolsas de plástico. Tus bolsas de basura. ¿Cómo vas a manejar los residuos? Pero si tenemos una ley, hay 15 años en un cajón, que no está siendo eficiente y no tenemos un sistema adecuado de residuos, ahora imagínate si las bolsas. Entonces, no está bien acotado y eso planteará un problema muy serio en muy corto plazo. Ok. Ahorita estamos hablando de las bolsas de plástico en los comercios, de los productos desechables, vasos, platos, cubiertos, popotes, etc. ¿Eso qué significa para la industria? Mira, del total del volumen que producimos y usamos en México, que son alrededor de 7 millones de toneladas al año, este mercado representa casi el 48.9%. ¡Wow! Es importante. Es mucho. Muy importante. Pero la problema es que está mal enfocado el concepto de desechable. ¿Quién tiene un cubierto desechable? Pero ahora hay que medir los impactos. ¿Qué es más problemático? ¿Tirarlo y reprocesarlo, que es muy fácil, o lavarlo? Porque lavarlo hay un problema muy serio después. El siguiente problema a nivel mundial es el agua. Y hoy es mucho más fácil reciclarlo. De ese total que manejamos, Alejandro, en el mundo, el primer reciclaje es de 14.5%. En México estamos arriba del 21%, casi 22%. Hemos hecho la tarea. La sociedad firmó un acuerdo el año pasado de plásticos en que nos comprometíamos a muchas acciones. O sea, hemos hecho la tarea, pero no nos incluyen en el diálogo, ponen las leyes, nos invitan ya que está la ley definida, y eso causa todo el problema. ¿Piensan ustedes tomar alguna acción legal, alguna estrategia legal, para que, no para impedir esto, pero para que sí se establezca ese diálogo, y entonces poder llegar a la mejor opción? Mira, primero, como asociación no podemos promoverlo. Creemos en las instituciones, creemos en la autoridad. Hay socios que lo están pensando y están ejecutando. Pero parecía que en este país, mientras no tomes una carretera, o no tomes una caseta, o las entradas al legislativo, no te hacen caso. Aquí nos hemos dedicado a trabajar, Alejandro, a ser muy eficientes y generar empleos y generar riqueza para el país. Pero no nos escuchan. ¿Ustedes qué propondrían como una contrapropuesta o qué solución darían a esto? Alma, es muy fácil, no hay que prohibir, hay que regular. ¿Cuánto te cuesta tirar una basura por la ventanilla en Estados Unidos? Casi mil dólares de multa. ¿Saben cuánto cuesta en México? 15 mil pesos de multa. ¿Cuánto te has enterado que multen a alguien por tirar una colilla de cigarro por la ventanilla? ¿Una bolsa? Por supuesto que no, una bolsa o lo que tú quieras tirar por la ventanilla. No es la ley, sino la ejecución de la misma. Y la Ciudad de México no está preparada para ejercer esta ley, porque se presta a dos cosas. A que cualquiera ponga que es una bolsa compostable, ¿cómo lo vas a regular? No tiene la infraestructura. Y segundo, por supuesto que se presta a corrupción. Ya. Bueno, pues el asunto de parte de ustedes no está concluido. No, no. Seguimos adelante, seguimos tocando puertas. Seguimos una reunión en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, pero no nos escuchan. O sea, cuando tú no quieres escuchar, ya está todo dado. Entonces, enfrentemos a lo que venga, tendremos que ajustarnos. Todo tiene el equilibrio. Lo vamos a hacer. Con los impactos que esto representa, pero seguimos ahí tratando de tocar puertas y abrir un poco más los oídos de algunas gentes. De acuerdo. Bueno, pues gracias, ingeniero, por haber estado aquí. Es un placer siempre. Gracias. Ingeniero Aldimir Torres Arenas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico.